Pedro Sánchez en esa ley de amnistía que creía que iba a salirle sin ningún tipo de respuesta anunció de que se tiene que ejecutar antes de que se pueda hacer una acción perjudicial ante Europa y Europa le ha contestado, dice la noticia, Bruselas avisa a Sánchez por escrito que la amnistía se suspende en cuando los jueces recurran a Europa. Atención a ese pedazo bofetón que querían dar a Sánchez porque quería hacer las cosas a su estilo, al estilo bananero, señor Rosada, y de hecho en la ley de amnistía viene que la ley se ejecuta automáticamente vulnerando todas las leyes de la Unión, sin poder hacer la acción perjudicial que corresponde. Es que es todo un desastre tremendo. Primero la tramitación de la ley que ha sido absolutamente irregular porque pasa el filtro de constitucionalidad que no debería de haberlo pasado porque después del no de Junts debería de haber ido al cajón y haber empezado por la casilla de inicio y no volverlo a tramitar. Y ahora por pretender poner palos en las ruedas a la acción del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo hará con esa ley lo que se hace con todas las leyes. Si observa que puede chocar con la legislación comunitaria presentará una perjudicial a Luxemburgo y Luxemburgo resolverá. Y mientras tanto, esos 18 meses de media, que es lo que tarda Luxemburgo en resolver, esa ley se queda en el congelador. Esa y la anterior y la que venga y absolutamente todas porque estamos en un Estado de Derecho, que es lo que parece que no se han enterado. Y por lo tanto el Estado de Derecho no se pone en paréntesis porque al señorito le interese, porque eso se llama República Bananera. El Estado de Derecho se llama el Imperio de la Ley y la ley impera para todo el mundo. Para el presidente del gobierno, para su majestad el rey, para usted, para mí, para todos los que nos están viendo. Para todo el mundo se llama Imperio de la Ley. Y la ley se aplica para todo el mundo, sin excepciones. Bastante excepciones plantear una ley de amnistía que en el fondo es yo te perdono a ti porque te necesito para mantenerme en el gobierno. Y además, para que estés contento, lo redactas tú mismo y así estás más satisfecho. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que son los propios delincuentes los que han redactado la ley para amnistiarse a sí mismos. Es que es un escándalo tan brutal. Y luego encima pretenden retorcer el Estado de Derecho para garantizarse la aplicación inmediata. Eso no va a ocurrir. El Supremo ya lo ha advertido. La Comisión Europea, por cierto, ya ha dicho que choca con la directiva sobre el terrorismo. Y luego el tema de la injerencia de Rusia en el separatismo catalán. Que eso en Bruselas se entiende fatal. O sea que yo creo que... Pero... Pero perdón, solo por terminar, Luxemburgo. Yo creo que el Supremo presentará, si es que se aprueba la ley en estos dos meses, que todavía es una incógnita, presentará una prejudicial y se quedarán en paréntesis. Quieran o no.